bueno chicos sean bienvenidos al nuevo evento web torre de rey cuánto se gasta uno consiguiendo ese pico evento pues aquí te vengo más o menos a dar una épica instrucción para que tú sepas cuánto se gasta para conseguir esa época sin recuerden que todos estos eventos yo lo estoy trayendo a la misma hora así que no olvides dejarme su like a suscribirte activa la campana y que ya sube muchísima más información así que vamos aquí y nos vamos por acá atrás ya está el evento yo creo que hasta para todas las regiones y si no pues va a ir aumentando ok como ven aquí para tú pasar aquí al segundo renglón tienes que gastarte 40 diamantes ok aquí voy a tener yo una referencia de otro canal que gasto ya que yo no me encuentro con todo ese poco de diamantes así que denme un break ok la primera fila vale 40 la segunda fila vale 150 diamantes vamos a buscar la tercera fila vale 315 diamantes y donde está el cuello de tortuga vale 420 diamantes ok mi recomendación es que compren todas las filas ahí para que vayan pues obteniendo para que sea un poco más fácil o sea que en total son 40 40 le sumamos 150 serían 190 diamantes le sumamos la 190 más 420 yo soy malo para las matemáticas serían 100 190 dije serían 500 590 500 600 610 y para la fila del 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 o sea de o sea son 610 para llegar a no es mucho 610 aunque falta aquí faltan 300 610 más 315 sería serían 610 700 800 900 930 diamantes te terminaría gastando para conseguir el cuello de tortuga si si ya vas para más arriba pues ahí están las cuentas aquí lo saqué de otro canal que si compro todo pues obviamente no vamos mostrarlo por respeto sí pero ya tienen una épica referencia así que ya saben hasta la próxima no